Hoy en punto de las 7 y 30 de la tarde horas, Catriona Gray, la hermosa participante de Filipinas se coronó como la representante de la belleza mundial en Miss Universo 2018. El certamen dio inicio a las 6 de la tarde horas Centro de México, fue celebrado en Bangkok, Tailandia y dirigido bajo la conducción de Steve Harvey y Asselieriega Graham. Los nervios estuvieron de punta desde el inicio. La primera eliminatoria permitió que más del 70% de las candidatas fueran eliminadas por grupos que concentraron las 5 finalistas de cada continente. Twits by Miss Universe Esta edición del concurso contó con 94 participantes. Se caracterizó por ser un concurso con mayor inclusión y romper estereotipos, dejando participar, por ejemplo, a la primer mujer transexual representante de España, una mujer de raza negra de origen británico y una mujer indígena representante de Panamá. Pese a que las cámaras voltearon a mirar a estas representantes, Catriona Gray se convirtió en la absoluta ganadora de la noche. Diversos medios hicieron público que Miss Filipinas encabezó diversas listas que la consideraron como la favorita del certamen. La nueva Miss Universe 2018 desfiló en la pasarela con un hermoso vestido rojo brillante, con escote de corazón y una apertura en la pierna, fue uno de los vestidos más llamativos de la gala. Miss Universe 2018 is, philippns.pik.twitter.com barra r2bkn8jpxh, Miss Universe, arroba Miss Universe, December 17, 2018 Según el medio hondureño La Prensa, el top de las tres de las favoritas estuvo encabezado por Miss Filipinas Catriona Gray, Miss Sudáfrica Tamarin Green y Miss Venezuela Stephanie Gutiérrez. Una vez que Catriona fue declarada ganadora, sus compañeras la coronaron y entregaron el ceñásico ramo de flores, entre ellas se encontraba Andrea Toscano, representante de México, quien quedó fuera de las finalistas de latinas. Con información de la prensa y el comercio comentarios powered by Facebook Comments.